Chiste y por fin, no fue casualidad, esta noche la duda le pasaba por aquí. Ni casa, ni licor, ni árbol, vivo, vivo y bien de alquiler, bueno. Tengo un montón de libros con un hombre en día, alguna tarde peor, y por las noches mejor amor, siempre más por las mañanas, por las mañanas. En la enfermera, la de la vida de cualquiera, todos buscan la manera más sincera de morarse. En su heredón, no es nada personal, es cosa de la tierra, su forma de pisar y al cabo de saciar con las pestañas. A la gravedad, a la gravedad, a la gravedad. A la gravedad, vergüenza de mirarte, mirarte a la vida, la vida que uno ama. Se va en el instante, en que te arreglas la falda. En la enfermera, la de la vida de cualquiera, todos buscan la manera más sincera de morarse. En su heredón, no es nada personal, es cosa de la tierra, tu forma de pisar y al cabo de saciar con las pestañas. A la gravedad, a la gravedad, a la gravedad.